Nuestro siguiente tema son los árboles binarios. En realidad, pues son estructuras que no son lineales, sino que van a tener una, es una estructura arbórea. Son muy utilizados y la finalidad puede ser incluso para el manejo eficiente de datos, puede servir para estructuras algebraicas, para toma de decisiones, historiales topológicos, incluso para la parte de compiladores, pues también se utilizan, ¿verdad? Especialmente para el AST. También los grafos que vamos a ver posteriormente en clases más adelante. También en compiladores también se utilizan algunos grafos, ¿verdad? Que son acíclicos. Entonces son de mucho uso en toda esa área. Además, los árboles también se manejan, en la parte eficiente de datos, se utilizan mucho en las bases de datos. De hecho, toda la parte de índices debería estar implementada, por ejemplo, en árboles. Específicamente en árboles B o variantes de árboles B, que va a ser árboles que vamos a ver más adelante. Ahorita es una introducción para árboles mucho más sencillos, en los cuales simplemente decimos que tiene una estructura jerárquica, en la cual vamos a definir, por ejemplo, que tiene este nodo raíz. Este nodo raíz, entonces, a partir de él, podría tener más hijos. Por ejemplo, un hijo izquierdo, si fuera binario, y un hijo derecho, si fuera un árbol binario. Si fuera binario, ya no lo puedo llamar así, ¿verdad? Tendría que llamarlo tal vez izquierda, medio, derecha. O si fuera binario en general, podría ser una lista de punteros. Puede ser, ¿verdad? ¿Qué más va enfocado? A un árbol B. Normalmente un árbol B, yo creo una página. Para no crear esa lista de punteros, creo una página, que también será un puntero hacia esa página, pero con muchos elementos adentro, que podrían ser listas, podría ser, o incluso podría ser un arreglo convencional, de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, si fuera binario, es porque tiene dos hijos, y además a eso le vamos a llamar el grado del árbol, este grado 2. Incluso si hay alguno de los nodos que no tenga los dos hijos, como este, ¿verdad? C solo tiene un hijo F. B tiene los dos otra vez, D, pero estos tres últimos, como ya no tienen hijos, es decir, ya no sigue esa forma jerárquica, entonces a eso le llamo nodos ojo. ¿Ok? Una, por ejemplo, C, está dentro de una rama. Por ejemplo, puedo encontrar incluso, aparte de ramas, puedo encontrar caminos. Por ejemplo, ACF es un camino que está en la rama de C. Y así puedo ir yo haciendo un montón de equivalencias o formas de expresar para diferentes tipos de problema. Otra cosa importante son los niveles. Los niveles también me van a ayudar a mí, por ejemplo, para temas que posteriormente vamos a ver, los árboles balanceados, para verles sobre qué nivel estoy, sobre qué niveles tengo hijos, ver si realmente se cumple la condición del balanceo. Entonces, esto puede servir mucho para eso. Hay diferentes libros que, por ejemplo, empiezan desde el nivel 1. Por ejemplo, podría ser nivel 1, nivel 2, nivel 3. Para cuestiones de este curso, nos basamos en los libros que tienen como nivel 0 el no raíz. ¿Ok? Entonces no se confundan con eso. Para este curso, raíz, nivel 0. ¿Sí? De ahí sigue nivel 1, nivel 2, etc. Ahora, si yo les preguntara en el examen, por ejemplo, este árbol que ustedes ven enfrente, ¿cuántos niveles tiene? Es N, ¿verdad? Es 3. Es como los arreglos. O sea, ¿cuántos elementos tiene un arreglo? N. ¿Pero cuáles son los índices? De 0 a N-1. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántos niveles hay? 3. ¿Sí? Se generaron 3 niveles. ¿Cuáles son los índices de esos niveles? Entonces, la no raíz está en el nivel 0. B y C están en el nivel 1. D, E y F están en el nivel 2. ¿Ok? Es decir, en el tercer nivel. ¿Sí? Sí, siempre. Porque estaría D y E estando en dicho nivel. Bueno, más adelante hay un par de diapositivas donde sí lo que podemos ver es cuál es el grado de estar o no completo un árbol, ¿verdad? O si es un árbol lleno o si está ahorita, vamos a ver, el tipo degenerado también existe. Con respecto a qué tantos nodos tengo o qué tantos nodos llenos tengo. Muy parecido a como miro una matriz dispersa. Solo que la matriz dispersa es a un nivel de matriz, es decir, cuadrático. Mientras que aquí no. Aquí es una estructura arbórea. ¿Ok? Pregunta Helmut, ¿sí las hojas también cuentan como un nivel? Sí, cuentan como un nivel. ¿Qué sería para este caso el nivel 2? ¿Verdad? Ahora, los que no cuentan como nivel son los nulos. Que eso iba, ¿verdad? Hay nulos. D, por ejemplo, tiene dos punteros nulos. E también, F también. Y esos punteros nulos no están en ningún nivel, ¿verdad? Llega hasta el nivel 2 para... Igual que este árbol. ¿Ok? Características. Un árbol está compuesto por nodos. Eso ya lo acabamos de decir. Tiene un nodo raíz, que es donde se derivan todas las ramas que se tengan. Y solo un nodo raíz. No puede tener más de un nodo raíz, ¿verdad? Porque si no, entonces se está convirtiendo en un grafo. Y ya no se llamaría raíz, sino que fuera cualquier nodo. Del cual empieza la generación de más ramas. Los últimos nodos son llamados hojas. A formar un árbol se forman niveles, que era lo que habíamos dicho. Empiezan por el nivel 0. Vamos a utilizar la teoría de los libros que utilizan nivel 0. Porque sí, hay libros que empiezan por nivel 1. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es la misma diferencia que hay, por ejemplo, cuando estamos programando en todos los lenguajes derivados de C, que usan índices desde 0. O todos los que eran, por ejemplo, de la misma línea de Pascal. En Pascal se utilizaba índice 1. Entonces, pues son cosas diferentes. Depende cómo lo definan. Pero aquí, por ejemplo, sí usamos el 0, ¿verdad? Porque es para cálculos de fórmulas que a veces incluyen al 0. Entonces, igual es con la parte de álgebra lineal. Si ustedes utilizan fórmulas, normalmente se incluye al 0. Entonces, si no tienen índice 0, les va a dar problema en álgebra lineal utilizando matrices, por ejemplo. Otra característica es que el número de hijos de cada nodo determina el grado. Por ejemplo, el que estaban viendo era binario porque el máximo tiene 2. Y se usa el máximo, ¿verdad? Número de nodos que tenga, como hijos. Puede ser tan enario cuando es 3 o, en forma general, enario cuando sea más de 3. 4, 5, 6, de forma general, enario. Un camino de la secuencia desde un nodo hacia otro, que puede ser desde la raíz o incluso puede ser desde otro nodo. Pero como este es un árbol muy pequeño, pues una secuencia podría ser ACF, ¿verdad? Para tener al menos 3 nodos. Pero ahí empieza desde el nodo raíz, pero sí puede empezar de abajo, ¿verdad? Que es lo que dice esto. La altura o profundidad del árbol es el nivel más profundo desde la raíz. ¿Sí? Entonces, eso me da precisamente la altura, ¿ok? Entonces, de forma gráfica, un binario sería de esa manera. Incluso si C no tiene hijos, ¿verdad? Pues sigue siendo binario porque el máximo de hijos de cada uno de los nodos es 2. Que lo corresponden a A y B. Y B sí tiene los 2 hijos. Por ejemplo, el árbol de en medio, A tiene 3 hijos. Ninguno tiene 3 hijos, ¿verdad? Ah, disupe, aquí cometí un error. B sí tiene un hijo que es G. Ahí me faltó la línea. Entre ese. Lo vamos a poner de una vez. Por ejemplo. Esta línea me hizo falta. Entonces, los nodos A y B son los que tienen 3 hijos, pero todos los demás no tienen. Entonces, se toma el que tenga más grande, ¿verdad? Entonces, el ternario, porque el máximo de hijos que tengan más es 3. Y el nario en general, porque le estoy poniendo estos puntos suspensivos, ¿verdad? Que lo que indica que pueden haber muchos entre B y M o entre P y Z. ¿Ok? Entonces, así definimos los árboles conforme al grado. Viendo ya una forma específica de árbol, tenemos el árbol binario de búsqueda, que normalmente se basa en la búsqueda binaria. ¿Se recuerdan en el video de búsquedas y ordenamientos? Hablamos de la búsqueda binaria. De hecho, la búsqueda binaria está inspirada en los árboles binarios de búsqueda, porque de esa manera es que se pueden encontrar rápidamente las soluciones. Por ejemplo, si todo está ordenado en un arreglo, yo sé que si llego a la mitad y comparo el valor, y si mi valor que ando buscando es menor, me voy al lado izquierdo. Y si no, me voy al lado derecho. Entonces, eso se basa aquí en el árbol binario. Como es un árbol binario, yo solo tengo dos hijos, o izquierdo o derecho. Entonces, yo podría tomar que toda la rama izquierda va a ser un valor menor, o van a ser valores menores, si hay muchos. Y sería la regla. Y del lado derecho, que es lo que dice abajo, van a ser valores mayores. ¿Sí? Y como es un árbol binario, recuérdense, el grado es dos. Máximo dos hijos. Entonces, de esa manera yo podría conformar ese árbol binario de búsqueda. Y el orden de complejidad de búsqueda sería logarítmico. Porque recuerden que la búsqueda binaria es logarítmica, por ejemplo. Por lo tanto, este árbol binario de búsqueda también se vuelve logarítmico. ¿Ok? Entonces, pero, y siempre hay un pero, podría yo tener árboles de diferente tipo. Por ejemplo, siempre binarios. Puedo tener un árbol lleno en el cual todas las posiciones están ocupadas. ¿Sí? Como es binario, uno tiene dos hijos, dos tiene dos hijos, tres tiene dos hijos. No consideramos a los nulos, ¿verdad? Solo a los, hasta los no dos ojos. Entonces, a eso le llamo yo lleno. Luego pasamos por el completo. El completo es aquel en el cual, aquí hay una diferencia. La teoría lo que dice es que cuando yo voy a balancear, por ejemplo, un árbol, que sería nuestro próximo, nuestro próximo tema. Mi diferencia entre las alturas de las ramas, tanto izquierda como derecha, debe ser máximo dos. Porque cuando, perdón, máximo uno. Porque cuando es dos, debería de balancear. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, aquí, este tres. Este tres tiene un hijo, que es este. Pero acá no, tiene un nulo. Entonces, hablando de profundidad, el hijo derecho es cero, el hijo izquierdo es uno. ¿Sí? Entonces, yo tengo que verificar cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, la diferencia es uno. Entonces, está bien. Pero, por ejemplo, si aquí este estuviera apuntando a nulo, el uno, no existiera ni dos, ni cuatro, ni cinco. Entonces, resulta que aquí la altura es cero. Y para este lado, la altura sería dos. Entonces, dos menos cero da dos. Y cuando es dos, significa que no está balanceado. Quiere decir que se está convirtiendo en este árbol, en un árbol degenerado. ¿Sí? Que está como lléndose más para un lado. ¿Sí? Esa es la definición de la parte de balanceo. A alguno de sus compañeros me decía que un ingeniero les dio la definición de que un árbol completo es aquel que en el último nivel menos uno, está lleno. Que, de hecho, el último nivel menos uno es este, ¿verdad? Y si aquí está lleno, entonces es completo. ¿Ok? Entonces, según este árbol que estamos viendo, sí, sí lo cumplen. Muchos árboles lo cumplen. El problema fue hace como cuatro años cuando les dejé un ejercicio en un examen. Y cuando estaban balanceando, llegó un punto en el cual no se cumplía esto. Es decir, no en el último, sino en el penúltimo nivel no estaba lleno. Bueno, tendría que darles el ejemplo para que vean, pero es como que este no estuviera. Es bien raro, pero imagínense que este no está. Y este tampoco, por sí, ¿verdad? Entonces, el árbol no estaría balanceado. Entonces, como no está balanceado, entonces da un error. Y, de hecho, tuve que anular ese ejercicio porque, al final de cuentas, ya habíamos considerado eso. Entonces, ahora ya se los digo. Esa es una definición que es incompleta. Falta lo del balanceo. Pero sí, si ustedes quieren verlo desde este punto de vista, un árbol completo es el que, en el nivel n-1, está lleno. Pero, si lo que están haciendo es balanceando, lo que importa son la diferencia de alturas, ¿verdad? No que si el último, el penúltimo nivel esté lleno o que no esté lleno. Como les decía, si me estoy tirando más para un lado, resulta que entonces estoy degenerando el árbol. Estoy creando como una lista, ¿sí? Entonces, estoy perdiendo mi orden de complejidad. Mi orden de complejidad logarítmico, o de log de n, se cumple solo para este tipo de árbol. O para un completo. ¿Sí? Para cualquiera de los dos. Entonces, esto es el acceso, ¿verdad? Disculpen ahí la letra, pero es con el mouse, entonces. Ustedes comprenderán. Entonces, cualquiera de estos dos, orden de complejidad logarítmico. Cuando estamos buscando, ¿verdad? Ahora, este no. ¿Verdad? Porque si está degenerado, resulta que ya no va a ser lo mismo. Si estoy convirtiendo, en vez de que sea logarítmico, lo estoy convirtiendo en un orden lineal, ¿verdad? Entonces, ese árbol me va a dar problemas. Por esa razón, en nuestro próximo tema, estos árboles, cuando están degenerados, yo necesito balancearlos de alguna forma. Para al menos cumplir hasta esta condición, que un árbol esté completo. Porque no siempre va a estar lleno. Va a estar lleno si el número de elementos está exacto. Por ejemplo, para este caso, tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete elementos. Esos siete es porque está lleno. Pero si tuviera seis, como en este caso, ya no estaría lleno nunca, aunque balancee lo que balancee. Entonces, por lo tanto, al menos que esté completo, ¿verdad? Y si está completo, debe estar balanceado. Si no, estaría pasándome para este lado. Y por lo tanto, estaría bajando mi orden complejidad. Y eso es lo que no queremos. Que se reduzca el orden complejidad. Tomemos este ejemplo. Tenemos un arreglo de números que se van a ingresar de una forma arbórea en ese orden. Primero 25, luego 10, 35, 5, 20, 30, 40. Si se ingresa en ese orden, el árbol resultante tendría la siguiente estructura. Si es un árbol binario de búsqueda. De primero, ingreso el valor 25. Como el árbol está vacío, entonces es menor raíz 25. Este va a tener punteros izquierdo-derecho por el momento nulo, porque no hay nada más. Luego ingreso los siguientes valores. Voy a ingresar el 10 y el 35. El 10, y voy por números, ¿verdad? La figura van a estar los dos juntos, pero la inserción es número por número. El 10 resulta que es menor que 25. Entonces se va a la izquierda. Pero el 35 es mayor que 25. Entonces se va hacia la derecha. Entonces el 10 a la izquierda, el 35 a la derecha. Y así es como voy conformando una forma ordenada de mi árbol. Y no importa que el 25 sea como un número medio. El 10 podría haber sido la raíz si lo hubiera introducido al principio. Y nunca va a cambiar. Por eso es de que a veces podría empezar a degenerarse el árbol. Ahí es donde entran los árboles ABL o los árboles balanceados para poder cambiar la raíz. ¿Verdad? Luego de 10 y 35, yo puedo meter los valores 5, 20, 30, 40 en ese orden. 5 es menor que 25. Es menor. Se va por el lado izquierdo, ¿verdad? Es menor que 10. Entonces aquí iría el 5. El 20 es menor que 25, pero es mayor que 10. Entonces se va a la derecha, 20. Luego sigue 30. 30 es mayor que 25, pero es menor que 35. Entonces se va a la izquierda. Y 40 es mayor que 25, pero es mayor que 35. Entonces se va a la derecha. Entonces quedaría de esa manera. Y el árbol, casualmente, como son 7 elementos, en un árbol binario, pues se me dieron 3 niveles. Y sería un árbol lleno. ¿Sí? Y sería casualidad, ¿verdad? Si mete otro valor, ya no es un árbol lleno. Podría ser un árbol completo y si no fuera completo, podría utilizar los ABL para poderlo balancear. Pero aquí quedó todo bien cuadrado, ¿verdad? Solo para mostrarles cómo es el funcionamiento. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen otro orden de inserción, sí es probable que el árbol cambie. ¿Ok? ¿Cómo lo implementan? Pues con su clase nodo. Recuerden. Igual que en las listas, ¿verdad? Tienen una clase nodo. Le voy a poner otro color. Lo voy a dejar directamente como un entero. No necesariamente van a ser enteros. Pueden ser de cualquier tipo. De ahí vienen las comparaciones que ustedes quieran hacer. Incluso, pueden haber también diferentes tipos en el cual yo podría aceptar o no valores repetidos. ¿Verdad? Entonces, eso me podría provocar ciertas diferencias entre árboles. Entonces, eso también lo tengo que definir yo desde el principio. Si acepto o no repetidos. ¿Verdad? Para poner valores duplicados. Entonces, como es un árbol binario, recuerden, dos nodos, dos punteros, uno a la izquierda y otro a la derecha. Se lo voy a llamar. El constructor, ahora sí está de la forma como se lo hace, de la forma inline. Me traen un valor que es un entero y ese valor le cae encima a val. Y además, izquierdo lo inicializo, perdón, con nulo y derecho también. ¿Ok? Ese sería el constructor de nodo. Cada vez que venga no se crea un nuevo nodo. Luego viene la clase árbol. En la clase árbol yo necesito la raíz. ¿Verdad? Entonces, creo un puntero raíz. Y de hecho, el constructor, cada vez que yo creo ese puntero raíz, debe ser nula. ¿Verdad? Porque si no, entonces podría tener problemas en las verificaciones. ¿Ok? Entonces, resulta que el agregar, que es el que vamos a hacer ahorita, cada vez que yo iba agregando valores, se hicieron cuenta de forma recursiva, yo tendría que ir bajando ya sea a la izquierda o la derecha hasta llegar a nulo. Y cuando sea un nulo, ahí tengo que insertar el valor. ¿Ok? Entonces, es una función recursiva. Pero, desde el principio, no puede ser recursiva. Porque el hecho es de que dentro del main, yo, estos valores, aunque aquí sí los haya declarado públicos, porque lo he dicho público, pero en realidad, la raíz no debería ser pública. Debería ser privada. Y de hecho, el main no debería tener acceso a la raíz. Entonces, por esa razón, y en la mayoría de código que van a ver, van a encontrar esta forma. Van a utilizar dos métodos add. Un método que solo recibe el valor, y él va a poder enviar, mandar a llamar a un otro método add, pero que tiene dos parámetros o dos argumentos, diferente a este. Entonces, quiere decir que el add está definido de diferente manera. Uno con un solo valor, y otro con val, y con un puntero, que es del tipo nodo. Entonces, ya ese otro add, que es el segundo, pues ya puede llamarse de forma recursiva, porque ya tiene el raíz. Es decir, ya la conexión está directa. ¿Verdad? La parte de este, que es el raíz, ya puede tener acceso precisamente a su puntero. Entonces, ya puede mandar a llamar. Pero desde el main, en teoría, no debería poder mandar a decir que aquí va a ir la raíz. ¿Verdad? Entonces, yo no lo pongo de esa manera. Por esa razón, hay dos métodos para la función o para la operación agregar. Veamos el primero. El primero, pues es bastante simple. Simplemente recibo el parámetro val, pregunto, si la raíz es diferente de nulo, significa que entonces tengo que introducirme dentro de cualquiera de las ramas del árbol, ya sea izquierda o derecha. Entonces, mando a llamar al segundo árbol. Lo contrario, si no, significa que la raíz es igual a cero. Y si la raíz es igual a cero, significa que está vacía, que mi árbol está vacío. Entonces, yo raíz lo hago directamente como nuevo nodo del valor que me enviaron como argumento. ¿Verdad? Entonces, ya creé la raíz. Ahora, si ya había una raíz y tengo que seguir bajando, entonces ya tengo que hacer un par de preguntas, ya no solamente hacer el add. Entonces, en la segunda, en el segundo método de add, ahora sí viene un valor y ahora sí viene un temporal, que ese temporal es la raíz al principio. De ahí, después, no va a ser la raíz, va a ser cualquier otro puntero abajo de los niveles del árbol. Pero al principio es raíz. Entonces, esa raíz va a ser va a tener un área que sería el temporal para este ámbito. ¿Verdad? Y pregunto, si valor es menor que temporal, que es básicamente mi raíz, valor, si es menor me tengo que ir por la izquierda. Y lo contrario, el else, me voy por la derecha. Entonces, esto es izquierda y esto es derecha. ¿Sí? Izquierda y derecha. ¿Ok? Entonces, si es por la izquierda, yo tengo que preguntar, si temporal izquierdo es diferente del null, significa que tengo más valores a la izquierda, que no sé cuáles son. Entonces, yo pregunto para poder mandar a llamar la función recursiva o el método recursivo a de nuevo. ¿Pero con quién? ¿Con quién? El temp fue la raíz que me enviaron originalmente, pero ahora yo digo temporal izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y ahora temporal izquierdo va a ser el nuevo temporal para su ejecución recursiva. ¿Sí? Me estoy yendo más para abajo. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, hasta donde tope. De lo contrario, significa que ya no hay valores. ¿Verdad? Como ya a la izquierda no hay valores, yo ese temporal izquierdo lo podría utilizar. ¿Con qué? Con el nuevo no que voy a crear con el valor que me enviaron y ahí se acabó. ¿Sí? Y ahí se acabó el if y ya se sale de lado. De lo contrario, ese del if que habíamos platicado es porque el valor es mayor. Como es mayor, se tiene que ir en la rama derecha. Y era lo que habíamos dicho al principio, eso es la derecha. Entonces pregunto, si temporal derecha es diferente de cero, significa que hay valores a la derecha que ya están previamente ingresados. Eso significa que tengo que mandar a llamar mi método recursivo, solo que enviándole el puntero hacia la derecha. ¿Verdad? Para poder ir avanzando. Esto es como un avance. Si fuera un for de un arreglo que le pongo i++, pues este es el i++. Temporal derecha, temporal izquierda, solo que hay dos lados, ¿Verdad? Porque como es un árbol y es binario, pues entonces tengo izquierda y derecha. De lo contrario, significa que no hay valores. O sea, está vacío del lado derecho. Y si estuviera vacío, entonces a ese lado derecho yo lo voy a escribir o lo voy a crear con un nuevo nodo. ¿Con qué valor? Con el valor que me enviaron, ¿Verdad? En la llamada. Y este sería el ad. ¿Ok? Dentro del main vamos a crear un árbol que también es un puntero hacia tu nuevo árbol y voy a meter los mismos valores del ejemplo. 25, 10, 35, 5, 20, 30 y 40. Ahora la pregunta es ¿Cómo los muestro? porque yo cuando voy a tener un árbol en la consola va a ser muy difícil mostrarlo. Era lo mismo que estábamos hablando de la matriz dispersa. Vaya, la matriz dispersa todavía porque es una matriz cuadrada entonces podría tratar de hacer alguna impresión. Ahora, un árbol sí, no se puede. ¿Verdad? necesito una herramienta que me pueda hacer imprimir árboles donde tenga una raíz hijos izquierda derecha y que vaya creciendo conforme yo vaya mostrando. ¿Verdad? Si fueran muchos datos por ejemplo en una forma textual alguien podría pensar bueno, yo lo puedo mostrar de forma textual todo corrido a la izquierda como si hubieran corrido los nodos hacia la izquierda. Entonces, la primera línea tiene 25, la segunda tiene 10 y 35, la tercera línea 5, 20, 30, 40. Pero, ¿cómo sé cuántos valores tiene cada uno? Ahorita porque está completo yo sé que son dos para cada uno pero si no estuviera completo fuera por ejemplo valores que estuvieran vacíos entonces ahí tengo problemas ¿verdad? Ya no podría saber quién es el padre de quién quién es hermano de quién tendría dificultades. Entonces, necesito una herramienta como un gratis para poder mostrar el árbol tal como se muestre de esta forma. Otra forma de hacerlo de forma textual es por medio de sus recorridos y los recorridos se basan en qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo podría hacer un recorrido de este tipo y de ahí venirme por acá y hacer todo este recorrido ¿verdad? Incluso de último regresarlo. ¿Sí? A este más adelante cuando empecemos a ver grafos le vamos a llamar un recorrido por profundidad ¿sí? Porque de hecho está llegando al nodo más profundo y de ahí está obteniendo un cierto backtracking así se le llama de regreso. Por eso es que sigue esta curva de esta forma porque tiene un backtracking que el mismo árbol me proporciona dicho backtracking. Yo no tengo que programar nada adicional. En grafos también están las búsquedas que son por anchura. Las búsquedas que son por anchura van por nivel por nivel. ¿Sí? Y van mostrando de esa forma la cantidad o los valores de los nodos. ¿Ok? Pero para árboles binarios si son binarios porque si son de grado más alto de dos ya no no es muy normal que uno utilice ese tipo de cosas. Como solo tengo otros tres datos tengo una raíz tengo un lado izquierdo y tengo un lado derecho solo tres valores puedo imprimir podría entonces hacerlo de tres formas o imprimo raíz primero y luego izquierda derecha o imprimo primero izquierda luego raíz luego derecha o imprimo primero izquierda luego derecha y por último raíz. O sea que la raíz puede estar en tres lugares diferentes o al principio o en medio o al final. ¿Sí? Entonces de esa manera podría yo empezar a construir los recorridos incluso les han puesto nombre recorrido preorden primero la raíz recorrido en orden primero izquierda luego raíz luego derecha recorrido posorden primero izquierda luego derecha y por último raíz ¿verdad? Entonces solo existirían esos tres recorridos. Ahora si ustedes quieren hacer un recorrido por profundidad lo pueden hacer igual se van a dar cuenta que uno de los tres recorridos es igual que el profundidad si quieren hacer una búsqueda por anchura también la pueden hacer lo único que ese sí podría variar y podría no tener un resultado parecido a cualquiera de los tres anteriores ¿verdad? Entonces veamos un poco el código los recorridos como les decía si es preorden primero visitamos la raíz luego izquierdo luego derecho en el mismo preorden significa que es una llamada recursiva otra vez entonces por esa razón necesitábamos que tuvieran bien claro el tema recursividad casi en todos los temas siguientes vamos a la recursividad entonces es importante que sepan manejar bien ese término ¿verdad? Entonces veamos este método recursivo que se llama preorden en preorden yo lo que necesito es que alguien me envíe por donde voy a empezar puede ser la raíz puede ser cualquier valor normalmente la raíz y eso me envían como parámetro ¿verdad? Pregunto si el temporal es diferente de nulo significa que hay valores y si hay valores y aquí es donde donde vemos bien plasmado esto ¿verdad? primero raíz por eso se llama preorden segundo la rama izquierda y tercero la rama derecha en ese orden cuando pasamos a preorden este uno baja el dos sube cuando pasamos a posorden este uno baja y el dos y el tres suben ¿verdad? y es la misma manera y esta sería la forma de implementarlo el recorrido en el orden la diferencia es que el visitar raíz está en medio ¿sí? el código sería idéntico con la salvedad de que la raíz está en la segunda parte y es el imprimir ¿verdad? de temporal valor ¿ok? si se dan cuenta todo está escrito ya con guión mayor ¿verdad? ya no con punto porque a todos están usando punteros de aquí en adelante se acostumbra a uno usar punteros para todas las estructuras de datos ¿ok? y el último que se ha recorrido posorden recorre primero izquierda luego derecha y por último la raíz entonces si se dan cuenta el único cambio que que realiza esto es que la impresión está hasta abajo pero de ahí lo demás sigue igual ¿ok? y no les puse el resultado permítame un momento si regresamos con la parte del código vamos a encontrar que en el main vamos a imprimir los mismos valores que habíamos visto en este árbol que está al inicio que es este y ese es el árbol que vamos a introducir y que vamos a imprimir ¿ok? entonces aquí está la impresión que es este entonces el primero es en pre-orden el segundo es en orden y el tercero es en post-orden vamos a encontrar ciertas características primero se dan cuenta este que es en orden nos vamos a dar cuenta que los números van a aparecer como una lista ordenada voy a poner como un en orden ¿verdad? en orden entonces la lista aparece ordenada 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40 quiere decir que en un árbol binario de búsqueda yo ya no necesito ejecutar métodos de ordenamiento se recuerdan los órdenes de complejidad por ejemplo el de burbuja en su peor caso es un orden de complejidad cuadrático y eso ya no necesito hacerlo solo necesito recorrer el árbol que es un orden lineal y yo ya tengo mi árbol ordenado sin hacer nada más ¿ok? la notación post-orden pues si a veces se usa mucho en la parte de compiladores y ahí es donde se utiliza más de ahí no he visto en otro lugar donde se use mucho sin embargo la notación pre-orden vamos a leer este PO de post-orden y este es un PR de pre-orden entonces esta notación de pre-orden tiene algo particular y cuando estamos en clase convencional pues me gusta preguntarles y que me respondan a veces en esta parte de las clases virtuales es un poco difícil se lo puede decir de una vez resulta que la notación o el resultado de un recorrido pre-orden me da exactamente bueno no exactamente me da un orden aproximado aproximado de la forma en que yo metí los valores a mi árbol o sea que si yo lo vuelvo a meter en ese orden obtengo el mismo árbol por ejemplo si ustedes introducen el árbol cuando está con el recorrido en orden primero meterían 5 lo voy a poner así de una forma rápida 5 vamos a suponer que ahí está el 5 ahí toca el 10 ¿dónde lo meten? a la derecha y la meten 10 y ahí sigue 20 ¿dónde lo meten? es más grande que 10 entonces va acá ¿dónde meten 25? a la derecha y así sucesivamente ¿verdad? están creando un árbol degenerado que no va a servir para nada sino que es una lista entonces es un orden lineal no va a ser un orden logarítmico entonces eso nos puede provocar problemas si inserto por ejemplo en posorden por ejemplo primero 5 lo voy a poner acá vamos a ver cómo me queda luego 20 a ver si lo voy a poner los números porque lo quiero comparar con el original luego 10 luego 30 es más grande suben ahí las líneas pero de ahí 40 ahí ya se empezó a degenerar ¿verdad? ya por gusto lo estoy haciendo 35 pues más o menos aquí quedó aquí casi no se mira pero lo voy a poner acá y 25 que es más grande que este pero es ah quedó malísimo ¿verdad? voy a poner con un color diferente como es 35 luego viene el 25 que es menor porque era mayor que 20 pero menor que 30 y es menor que 35 ese quedaría hasta acá ¿verdad? el 25 entonces se dan cuenta que la parte del árbol queda degenerada no tanto como la de arriba pero si la comparamos con con el árbol que yo les había mostrado nada que ver ¿verdad? entonces depende el orden que yo tenga los elementos a ingresar al árbol así me va a quedar el árbol este queda lleno ¿verdad? completo este degenerado el de arriba total y el de abajo más o menos degenerado que incluso los dos los podría balancear pero entonces ya estaría tocando otro tipo de árbol ¿ok? ahora vean el orden de el de arriba 25 10 5 20 empecemos si quieren voy a borrar esto de acá y pongo por ejemplo 25 es el primer valor 25 si regresamos al árbol original rápidamente sabemos que la raíz es 25 entonces está bien de ahí sigue 10 y 35 cosa que aquí no está así ¿verdad? 10 y 35 no sigue en el 10 y 5 pero vean lo que va a pasar 10 es menor que 25 se va a este lado 5 es menor que 25 se va para este lado pero como ya hay valor es menor que este se va para este lado 5 luego un 20 20 es menor que 25 pero mayor que 10 20 entonces se dan cuenta si comparamos los árboles del lado izquierdo quedó 10 5 20 10 5 20 está igual incluso con un orden diferente de ingreso luego 35 es más grande que 25 y como está vacío lo pongo acá luego el 30 es mayor que 35 pero perdón mayor que 25 pero menor que 35 va acá y por último el 40 mayor que 25 mayor que 35 va acá y si se dan cuenta es el mismo árbol entonces el recorrido en preorden es muy importante porque ese recorrido me puede servir para volver a construir el árbol el mismo árbol ¿verdad? exactamente el mismo árbol tal vez puede variar un poco el orden de los ingresos pero el árbol es el mismo ¿ok? entonces para eso nos sirven el primero me da un orden aproximado de ingreso el segundo me da una lista ordenada y que fácil ya solo hice un recorrido y ya tengo la lista ordenada sin hacer ordenamientos y el tercero que me va a servir posiblemente para cuestiones de compiladores ¿verdad? ahorita no no nos sirve para muchas cosas ¿ok? y esos son los tres recorridos ¿qué recorrido es el recorrido que les había mencionado por profundidad? de hecho si ustedes se dan cuenta lo voy a poner con otro color y es depende de donde impriman porque eso también puede variar yo les había dicho que un recorrido por profundidad hace esto ¿verdad? busca esto y de ahí empieza a regresar por todos esos puntos hasta llegar al último y de último regresa igual como es recursivo pues tiene que regresar siempre a 25 ¿ok? entonces imagínense que imprimimos desde que llegamos al nodo lo imprimimos entonces primero imprime 25 luego 10 luego 5 y ahí hace un backtracking y ahí llega a 20 se dan cuenta que estamos haciendo este recorrido ¿verdad? luego 20 luego hace backtracking y llega a 35 aquí está luego 30 luego 40 y por último se regresa este es un recorrido por profundidad ¿cuándo estamos hablando de que no son árboles binarios? cuando son árboles binarios le llamamos en pre-orden ¿sí? ahora el asunto imagínense también el recorrido la parte del recorrido por profundidad ¿qué pasa si yo no imprimo el valor cuando estoy adentro sino cuando regreso desde la recursividad? entonces estoy acá mando a llamar a este al hijo de ahí este manda a llamar al hijo este manda a llamar al hijo pero como es nulo regresa ahí es donde imprimo 5 de ahí regresa ah bueno imprimo regresa bueno avanza con 20 va a los nulos regresa 20 entonces estaría imprimiendo este ¿verdad? y si lo imprimo por ejemplo no este ya no lo pudiera construir se ve bien raro construirlo con la parte de pre-orden y en orden son recorridos por profundidad ¿verdad? ahora el recorrido por anchura si no se muestra en ninguno de los tres porque el recorrido sería 25 10 35 ¿no está? de ahí 5 20 30 40 entonces el recorrido por anchura no está cubierto en ninguno de estos tres pero cuando son árboles que ya no son binarios porque son árboles soternarios o árboles B o son grafos yo estos recorridos ya no los puedo hacer pero si me inspiro en ellos y hago por ejemplo un recorrido por anchura que está marcado en rojo o un recorrido por perdón un recorrido por profundidad o uno por anchura que va nivel por nivel ¿ok? entonces no sé si hay alguna duda con la parte de los recorridos como tarea les queda implementar en C++ los métodos de buscar actualizar y eliminar dentro de eliminar tienen que explicar cuál opción y si quieren de una vez platiquemos un poco de eso resulta que cuando yo quiero eliminar por ejemplo ¿qué pasa si quiero eliminar 25? es problemático porque si es 25 voy a arruinar todo el árbol ¿verdad? porque hay hijos que dependen precisamente de ese 25 entonces puedo tomar dos técnicas que de hecho es la misma solo que como son dos lados puedo tomarlo cualquiera de ambos lados por ejemplo de 25 puedo agarrar el hijo que está a la izquierda y luego irme más a la derecha posible que yo pueda por ejemplo si yo estuviera en este punto me voy a la izquierda y luego lo más a la derecha posible porque el árbol puede ser más grande ¿verdad? pero este solo es una vez y este es n veces ¿verdad? aquí solo una vez bajo y de ahí a la derecha todas las veces que yo pueda en este caso como solo es 1 n es igual a 1 pero eso es diferente entonces ¿para qué? para que este 20 sustituya a ese 25 y yo así puedo eliminarlo y este no lo tiro ¿verdad? con el 10 a la derecha igual a nulo pero antes lo tuve que haber sobrescrito para no perderlo ¿verdad? entonces esa es una técnica la otra es la misma solo que al contrario una vez a la derecha tiene veces lo que yo pueda avanzar hacia la izquierda ¿qué voy a encontrar? un nodo que corresponde a esta posición y no hay problema con el árbol ya sea 20 o ya sea 30 todo se cumple pongamos 20 si es 20 este es menor y este es mayor se cumple si pongo 30 este es menor y este es mayor también se cumple entonces no hay problema y entonces esas serían cualquiera de las dos técnicas ¿verdad? izquierda más a la derecha o derecha más a la izquierda eso sería para la parte de eliminar la parte de búsqueda pues es bastante sencilla lo único que tengo que hacer es un recorrido en cualquiera de los recorridos van buscando por ejemplo aquí en vez de imprimir preguntan si es el valor entonces ya lo tienen ¿verdad? y actualizar pues es como un buscar solo que le van a caer encima con un número el problema es ¿qué pasa si ese actualizar ¿qué les digo yo? por ejemplo aquí 25 lo quieren actualizar por el número 100 eso está más difícil ¿verdad? porque ¿qué pasa si yo vengo quito este valor y pongo un 100? entonces ya no ya no ya no cumple la restricción de un árbol binario de búsqueda porque el de la derecha no es mayor ¿verdad? entonces si yo quiero sustituir yo tengo que preguntar hay varias técnicas una a ver si el rango está mayor que este y menor que este ¿verdad? si eso se cumpliera entonces yo sí puedo ponerlo encima si no si no es así ya sea si es un valor que es menor ya sea 5 o ya sea un mayor de este que sería un 50 entonces ahí tengo que hacer varias cosas una eliminar 25 ya sea con la técnica de izquierda más a la derecha o derecha más a la izquierda y luego ingresar normalmente el valor por ejemplo un valor 100 entonces ya el 100 lo va a poner hasta la derecha entonces ya no hay problema entonces se puede hacer de la cualquiera de esas dos formas ¿verdad? hay varias varias explicaciones para poder hacer la parte de la actualización entonces yo de todos modos voy a publicar esta presentación ahí pueden ver el código de este árbol que está en C++ y lo que necesito bueno y aquí están esos los meten adentro de la clase ¿verdad? entre orden en orden y post orden ya teniendo este código pues ya podemos ver más fácil cómo hacer los demás métodos y eso es lo que necesito que hagan ¿verdad? entonces esa tarea sería para el día de mañana pónganse a la tarde a hacer sus métodos y lo que necesito es que suban tengo problemas porque no quisiera que se copiaran entre ustedes tampoco quisiera que los demás miren su código entonces bueno déjenme ver ahorita les confirmo cómo van a subir esta parte ¿ok? entonces eso sería todo por el día de hoy ¿no? Gracias.